Estás analizando del periódico Reforma, déjame contribuir con dos ejemplos. Uno porque lo sugiere, nótese mi sarcasmo, Fernando Belanzarán, que dice es preocupante la estela de odio desatada con las calumnias e infamias que lanza López Obrador desde sus mañaneras. Lean a Sergio Aguayo, quien al parecer cerró su cuenta de Twitter por los ataques, insultos y amenazas recibidas. Odios mexicanos, publica en el periódico Reforma, Sergio Aguayo, el académico al que solo le faltó llamar a Andrés Manuel Díaz Ordaz. Dice, el rencor sigue su marcha incontenible. ¿Qué hacer? Imposible saber si en algún momento nos deslizaremos por el abismo. Dice Sergio Aguayo. Pensaba dar por concluido el intercambio de opiniones con el presidente. Fue áspero, pero sin injurias. Añado esta columna por tener evidencia empírica de que las mañaneras son uno de los detonadores del odio en redes sociales. El miércoles 8 de diciembre publiqué la columna Echos del 68. Hacía algunas comparaciones entre el 68 y el conflicto en el SIDE y llamaba al diálogo. Recibió poca atención en redes. Dos tuits sabatinos incrementaron el interés durante el fin de semana. Primero fue Reforma recomendando la columna. Luego una cuenta me votaba al basurero de la historia y descalificaba a los académicos del SIDE por privilegiados. Repercutió con moderación. Eso cambió a partir de la mañanera de lunes 13. En ese espacio el presidente me tachó de intelectual deshonesto porque lo comparé, según él, con Gustavo Díaz Ordaz. Respondí con un tuit negándolo. Jamás lo he equiparado porque Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido un represor. Sí dije que algunos sectores de la 4T, señalé a Conacyt, replicaban actitudes del 68 al descalificar a la comunidad del SIDE, tomar decisiones autoritarias y rehusarse al diálogo. El Colegio de México es, como el SIDE, una institución pública de investigación y docencia de excelencia. Ahí coordina un proyecto encabezado por Gabriela Cruz Alonso sobre el odio en redes. Pedió una opinión a su equipo y la respuesta fue un caudal de cifras según las cuales, antes de debutar en la mañanera, mi columna recibió 17 insultos. Después de ella fueron 3.110 en un lapso similar. 140 mensajes son particularmente agresivos y algunos podrían ser considerados delitos. Próximamente se publicará toda esta investigación que confirmará lo encontrado en otros análisis en curso. El estudio de odio en Twitter y otras redes permite identificar una secuencia. Quienes participan en la vida pública pueden detonar oleadas de descalificación o respaldo en las cuales influyen cuentas dedicadas profesionalmente al insulto o al apoyo. Es cierto que en la inmensa mayoría de los tuits no aparece una amenaza directa, pero la sistematicidad y frecuencia a través de la cual se detona el insulto puede llegar a ser tanto más intimidante que un mensaje que atenta contra la vida de uno. Por eso es que se trata de un tema de preocupación universal. Hay momentos en que las descalificaciones se traducen en amenazas físicas. En mayo de 2020 amagaron a Reforma con poner una bomba y en octubre de 2021 amenazaron de muerte al hijo de Lili Telles. Como ambos habían sido señalados como adversarios de López Obrador, éste reaccionó pidiendo inmediatamente mesura a sus seguidores. Algunos lo escucharon, otros lo ignoraron. Cuando el rencor se desboca, es difícil regresarlo a la madriguera. El odio en México tiene una larga historia. Uno de los momentos cumbre fue la abyecta campaña de difamación lanzada por Felipe Calderón contra López Obrador en 2006. La denuncié en mis columnas de aquel año y la demostré en una obra posterior, Vuelta en U. Resulta natural que esa experiencia haya dejado una mancha indeleble en el estado de ánimo del actual presidente. Eso no justifica la ligereza con la cual lanza acusaciones sin sustento. El rencor sigue su mancha incontenible hacia lo desconocido. ¿Qué hacer? Me permito un párrafo con reflexiones personales. Asumo la inevitabilidad de la crítica, pero rechazo las descalificaciones sin fundamento. Ni he comparado al presidente con Díaz Ordaz, ni me beneficié en el viejo régimen, ni defiendo con mis textos algún privilegio. La era digital ha exacerbado los rencores porque Twitter y otras plataformas digitales lucran con los excesos y evaden la transparencia y la rendición de cuentas y porque nuestros organismos públicos se desentienden de incursionar en un terreno espinoso y sin legislar. La violencia verbal es la antesala de la violencia física, aunque es imposible saber si en algún momento nos deslizaremos por el abismo. Con el país enlutándose por el auge del crimen organizado y una polarización política evidente, gobernantes y críticos debemos tomar conciencia sobre el ambiente que se está gestando. Son momentos para el escrúpulo en la fundamentación de lo escrito y dicho, pulcritud con los adjetivos y respeto a la dignidad del otro. Y cierra diciendo, colaboraron los integrantes del proyecto Odio y Concordia del seminario sobre violencia y paz en el Colegio de México. Pues yo aquí, si he usado adjetivos, es de deshonesto a el académico Sergio Aguayo por haber escrito inexactitudes para ser elegante sobre nuestro corresponsal en su momento en las mañaneras, Rafa Herrera, a quien no le ofreció ni siquiera una disculpa por esas inexactitudes en su columna, en una de sus columnas en el periódico Reforma. Pero tal vez se ofenda por lo que voy a decir. Esta columna, veladamente, responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia, de la polarización y sigue sin entender lo que no entiende Sergio Aguayo. Solo un ejemplo, precisamente, de lo que se publica en el periódico Reforma sobre un personaje que mencionabas, querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Yo voy a ser un poco más duro porque no soporté esta columna. realmente es un hijo de la rechingada. Es un hijo de la rechingada y lo digo con esas palabras porque imagínate nada más, realmente al universo le preocupa que un grupo de bots o de tuiteros le digan algo, realmente le preocupará a, no sé si haya vida en Plutón, en Marte, pero no dice que, esto que dice, por eso es que se trata de un tema de preocupación universal, universal en el universo, ni siquiera mundial, ni siquiera nacional. Dice que universal, de verdad que para escribir estas estulticias se necesita ser un narcisista, un arrogante. A mí me han escrito cualquier cantidad de estulticias en Twitter, y no salgo corriendo desde mi trinchera en regeneración a decir, me están amenazando y estas amenazas que me propinan son un tema de preocupación universal. Qué narcisismo, qué golatría y fíjate, colaboran los integrantes del proyecto Odio y Concordia del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. ¿Y quién los dirige? Los dirige él. Él es el coordinador de ese seminario y hay que ver por qué demonios estarían escribiendo los seminaristas este trabajo que le correspondería a él. ¿Por qué deberían de colaborar en una columna pagada por Junco de la Vega con esta estulticia? Bueno, porque son los becarios, porque él es el coordinador, porque él les ordena y si no, salen volando del Colegio de México. Eso es nefasto. Este profesor visitante de Harvard no tiene la dignidad que dice, no tiene escrúpulos y tampoco tiene fundamentos. Esto es lo que se llama polarización. No la que está llevando a cabo el presidente de la República, sino esto. Me están atacando, me están atacando a mí, Sergio Aguayo, dice que no tiene dobleces, que es un tipo transparente y que no se ha beneficiado de los antiguos gobiernos. Pues que le pregunten a su ex amigo que estuvo ahí sentado con él en primer plano, que le pregunten a Carlos Elizondo Mayer Serra cómo se quiso adjudicar una beca del Conacyt y Carlos Elizondo se la dio por las razones obvias. Pues porque es un personaje que no la merece independientemente de que supuestamente haya tenido una carrera académica brillante y las arañas. Eso no es cierto. Ya estamos viendo quién está detrás de todo esto y son otra vez los becarios. Yo hago un llamado a los estudiantes, a los becarios, a la gente que presta servicios social, que no haga eso, ya no le hagan el caldo el caldo gordo a estos parásitos que ni escriben ni dan clases y están todo el tiempo defendiendo privilegios, ya no lo hagan por favor, respétense un poquito, tengan un un gramito de dignidad y no trabajen con estos parásitos que hoy senté. Para también detener